Me llamo Rodrigo Fernández, tengo 19 años y soy de Victoria, Entre Ríos. A mí siempre me gustó todo lo que es la televisión, actuar, todo ese tipo de cosas. La tele en sí. Al principio en mi casa no les gustaba mucho la idea, pero bueno, tengo ya 19 años, así que si quería hacerlo, lo iba a hacer. Este año me vine a Buenos Aires a estudiar diseño industrial. Cuando salga después de un tiempo pienso volver a retomar. Y si se da, me encantaría tener otro trabajo, la verdad que, qué sé yo. O una opción, no sé, algo a la par de estudiar. Como por ejemplo, no sé, conducir un programa, me encantaría. Es algo muy allá arriba, pero estaría buenísimo. Y sí, si vamos a soñar, soñemos. Es grande. Ah, bueno. Están haciendo un competidor en la conducción. 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 Están haciendo un competidor en la conducción.